Música Bueno Verónica nos encontramos digamos en el comedor después vamos a sacar una foto de como estamos acá reunidas setate por favor si sos tan amable así no tengo que enfocar la cámara hacia arriba y bueno porque estamos todas las chicas reunidas del otro día que estuvimos conversando del tema este de que las casas y vos vivías en una especie de carpa una carpa que a la gente le quedó muy impactado ¿Vino alguien de la municipalidad después de esa nota? No nadie Aunque no sea por la nota, por otro tema no vino nadie ¿no? Nadie Y ya llevaba tres días la nota Y si, si Bueno lo que me dieron fue la policía preguntando a ver si necesitábamos agua, algo, comida La policía hizo la obra social digamos A ver si necesitaba algo, si querían que lleven los niños a algún lado porque se había tormenta para la madrugada Ajá Cuando vieron, bueno ella me dio lugar para que durmiera esa noche ahí Claro porque hubo una especie de tormenta a la noche con viento Sí, ahora hay tres familias durmiendo en mi casa porque vivía ella, otra chica y otra mujer Otra señora más que se vino también allá de la vuelta del barrio, General San Martín Se vino para acá también ¿Vivieron un ranchito? También, claro 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 Pero en la realidad no vino nadie ¿no? Nadie hizo nada A todo esto como lo estás viendo hoy ya, lunes, feriado, como dijimos espero que vengan y no se corten menos diez como dijo un amigo mío, sábado, domingo, hoy lunes nadie Comentarios hay de todos lados que van a venir fulano, mengano, pero hasta ahora no vino nadie Para dar una mano Claro, sí, pero nadie Decían que venía un camión de la provincia a traer materiales para el techo, desde el techo hasta los cimientos ¿Eso de qué lado vino ese comentario? Vino un hombre de la municipalidad, que trabaja en la municipalidad Que había escuchado ese comentario Sí, sí, pero no vino nadie Pero para mí, si bien un camión, todo eso, como decís vos, tendría que haber una autoridad que lo venga y lo diga, ¿no es cierto? Para darle respaldo Un comentario Sí, un comentario Radio Pasillo Claro El vino dijo eso, que había escuchado en la municipalidad eso, que venía no sé quién Ajá Bueno, vos cómo está con el tema tuyo? Sí, yo estoy acá, yo sigo desde el primer día, estoy durmiendo acá al lado Le hice, puse una lona, me tiré una cama, un colchón y acá estoy Todavía esperando una noticia, porque no podemos hacer nada No nos queremos arriesgar A poner algo, porque no sabemos si nos podemos quedar o no Pero la situación está brava, porque ayer llovía, todo y yo estaba ahí también Claro, ¿chicos? Chico tengo tres, soy madre soltera Así que, bueno, dentro de todos nosotros nos ayudamos un poquito de cada uno, ¿viste? Ahora, uno cuando ve este tipo de cosas, ve la situación, ejemplo, de que muchas mujeres Vienen solas, con sus hijos, y se arma una especie de madres protectoras entre todos, ¿no? Sí, sí El apoyo que hay entre nosotros Claro, es bueno destacarlo Es buenísimo Yo trato de ayudar lo que más puedo, yo tengo la casita, gracias a Dios, ahí nomás Y trato de ayudar, que más, pero todo Claro, el problema es que vos podés ayudar, pero ¿hasta dónde? ¿El estado? El agua, y si tuviera la casa más grande me traería todo chiquito a dormir a mi casa Porque la verdad, la lluvia que hubo anoche, yo le decía a ella, pero no tengo lugar Claro Yo quisiera que después nos firme ahí, a donde yo duermo, para que vea... Mirá, por visto, este canal se destacó de ser siempre en vivo Nos levantamos y vamos, 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 porque a veces la realidad es así, es simple No hay que hacer cosas trucadas, ni editadas, ni nada por el estilo El canal, ligeramente, se manejó por ser la cruda realidad, como hicimos siempre Saímos de la casa de Verónica, que era una casa que se la dio una vecina, ¿no? Porque se fue Se fue y... O sea, se fue porque se cansó de esperar una respuesta del estado Está bien Acá dormimos yo desde el primer Mostrame, ahí está, a ver, acá dormís Acá dormís Esta es tu casa Claro Así dormís desde el día... Desde miércoles Miércoles Ya dentro de dos días, va a ser una semana Sí, mi hijo ayer vino, que se levantó viento y eso, y estuvo acá conmigo, acompañándome Acá está durmiendo con cuatro chicos, con dos Con tres Con tres chicos Exactamente Y el hijo mayor, el que vino a ver cómo estabas Claro, el del medio, porque el mayor justo no estaba, el del medio Ajá Tiene nueve años Ajá Y... ¿Qué edad tienen los chiquitos cuando dormís vos acá? ¿Qué edad tienen? Uno tiene nueve, el otro trece y la nena ocho Siete años, perdón Siete años, sí, ocho, siete, lo mismo, prácticamente no hay diferencia Y bueno, y este es tu lugar donde vos dormís Y esta es tu historia Mirá, tuvimos que agarrar este colchón Sí Lo encontré en la calle Tengo que traer y ponerme acá Porque son cosas que encuentro tiradas Claro, y lo tuyo, ¿dónde vivías antes? Vos dices, bueno, ¿dónde estaban viviendo antes? No, yo vivía con mi mamá Claro Pero mi mamá es una mujer sola Porque está con... Falleció hace poquito mi papá Y... Somos muchos hermanos Claro Tiene de... La situación de como que ir otro No podemos estar viviendo todos en una casa Claro Porque realmente no podemos Yo por eso, hoy en día, trato de tener mi casa No la de mi mamá Claro Porque yo el día de mañana yo no voy a estar Y mis hijos, ¿dónde van a estar? ¿Qué le dejas a tus hijos? Claro, yo quiero algo que quede para mis hijos Que sea propio tuyo Claro Bueno, y... ¿Vamos a lo tuyo? ¿Te parece bien? Yo no tengo ni techo, nada Nada, pero vamos, vamos a mostrarte Bueno, otra realidad La chica me... La chica... Porque yo no tengo donde ponerme Entonces ella me hace... Ayer se le dio a llover Ah, ¿esa es tu cama? Claro, porque yo estoy enfrente Pero no tengo nada Y bueno, mostramos donde Supuestamente va a ser tu casa Porque todavía no siquiera Tenés paredes, no tenés nada, ¿no? Sí, tengo paredes yo ¿Ah, sí? Sí, eso es lo bueno Que dentro de todo, pero... Tenés dentro de todo paredes Pero la realidad que no tenés techo Claro, el respaldo me lo dan las chicas Mi cuñada, que yo me pongo ahí con ella Y bueno... Se hacen compañía Se hacen, digamos, como cuando son las crías Que se juntan todas Para poder pasar la noche, ¿no es cierto? Hacemos la guardia Nos turnamos para vigilar Que esté todo bien Que no se llueva Que... Esto es tu casa Claro Tu casa está tanto Vos no podés hacer nada Porque no sabés si va a ser tu casa Claro Esa es la realidad La cama acá, ¿ves? Pero las chicas se llevaron el colchón Para que no se me moje Claro, porque no tenés techo Si llueve hoy Se te moja todo Inclusive ya la cama está mojada Sí, sí Indudablemente la cama Ya tiene humedad Pusiste una Una pequeña privacidad De unas cortinas El colchón se lo llevó mi cuñada Y las cobijas Para que no se moje Claro, porque si no sabés qué Está eso todavía Y... Y están a la deriva Esperando a ver qué va a pasar, ¿no? Sí, exacto La incertidumbre De que tienen ustedes Del techo y todo lo demás Por eso por ahí no se matan Digamos Tratando de conseguir chapas Tirantes Porque no... No vamos a hacer nada Porque no sabemos qué es lo que va a pasar Claro Porque encima que es todo caro No tenemos la plata como para decir No, pero no puede gastar tampoco Vamos a comprar y... Y lo hacemos Y lo hacemos Pero nos da miedo Porque por ahí conseguimos una chapa Que alguien nos da Y lo ponemos Y perdemos lo que ponemos No sabemos todavía En definitiva En definitiva no hay una comunicación No ha habido oficial Nada, ¿no? Nada, nadie vino Nadie dijo Si se van a quedar Si se van a ir Nada La gente ha hablado todo De la policía Y la policía es lo que más apoya Porque es la que viene A veces se quejan de la policía Pero esta vez O sea que la policía tomó dos roles Tanto de la seguridad Como de lo social Sí Es lo que queremos decir a la gente Sí Infantería de Mar del Plata Sí Fueron los que tal vez Uno de los tantos que... Sí, que decían que iban a venir A sacarnos y todo Y no van a apoyar Bueno O sea Uno a veces siempre dice la policía Parece que uno se imagina Una persona mala Que viene a agredir En este contrario Que uno piensa Asistente social Que lo viene a asistir Nada que ver Los roles se cambiaron Sí, se cambiaron La policía La asistente no volvió Ah, eso de la asistente Nada, ¿no? Ah, y de las que se habían olvidado De traer más hojas Bueno, no encontraron las planillas Porque todavía no volvieron Todavía no encontraron las planillas No, no, no No parecieron más ¿Era cuántas chicas eran? Dos Carina Castillo ¿Y cuál era la otra? Y Marisa La del barrio General San Martín María Marisa Marisa del barrio General San Martín Y Carina La de la Salita Flores Salita Flores Son las únicas dos que vinieron Sí Trajeron menos planillas 15 planillas trajeron 15 planillas Y eran 76 casas Y eran 76 casas O sea, ni siquiera preguntaban ¿Cuántas casas había? No, preguntaron Ni dijo que no alcanzaban Pero se tienen que imaginar Que un barrio de 15 casas No creo que sea nunca No, no, no 15 familias no van a venir Para ocupar 76 viviendas O cimientos O paredes Vinieron para el CSV Las mandó alguien Dios no sé quién Para que sea Para el CSV Porque después no aparecieron más No aparecieron más Para nada Y claro El fin de semana largo Estarán Sí, pero ellos vinieron el jueves Ellos vinieron el jueves El viernes tendrán que haber venido Y el viernes no vinieron El viernes no vinieron Claro Y el viernes no fue feriado Ni nada No aparecieron para nada No aparecieron para nada No Acá estos días de lluvia y todo Y la gente no puede estar así Tienen que dar una solución enseguida Yo tengo la casa ahí Pero yo a mi bebé la tuve que mandar con el padre Porque yo tengo que hacer cosas Y con ella no se puede Y si no No muevo yo No mueve nadie Y acá la gente también necesita Ella por ejemplo Está con el marido La ayudan Pero ella, yo La otra chica más Estamos solas Claro Totalmente solas Y estamos con la solución urgente Porque si queremos adelantar las casas No podemos Claro Lo raro que no haya venido Aunque sea alguien Decir Bueno Está judiciadizado Tenemos que esperar la justicia Pero no tanto Le hace falta agua Hace falta comida Bueno, nosotros sacamos una manguera de ahí Sí, no, pero la municipalidad Lo mínimo que te queda Es legal Yo había que haber venido a preguntar Si necesitan Necesitan algo Un colchón Hay un montón Que están durmiendo Arriba de los nylon Sí En plan más vida Comida Hay que prevenir enfermedades Porque no hay Allá, yo sé si usted firmó Del otro lado A un nene lo picó Un mosquito Se le hizo el brazo así Lo tuvieron que operar De urgencia Ahí ven Chicas con los changuitos Con los bebés recién nacidos Durmiendo allá Ah Y hay una laguna Que está solo agua Fue operado, ¿no? Fue operado, nene Fue operado, nene Y que la daba mar de plata Hay gente que tiene Operado y te la daba mar de plata Sí, por un bicho Que lo picó Lo picó acá abajo Se le hizo una bola de pus Algo así Una infección Supuestamente dicen que era el dengue No sé ¿El dengue? Sí Ah, bueno Sí, porque es una laguna Hay perros muertos, gatos Hay de todo ¿Acá es una laguna? Sí, sí Por acá Nada más que pasó por el costado Pero hay bebés Durmiendo en el carrito Con el frío Que hace 3, 4 meses No pueden estar así La municipalidad Tiene que hacer algo Por ejemplo Y asistencia médica Tampoco vino Salud de la municipalidad Nadie La única es la policía Nada más Y nosotros que nos ayudamos Uno al otro Y la municipalidad Que por lo menos Está ausente Por lo visto Sí Lo único es la policía Levantó viento Nadie vino No, ayer fue un temporal Bárbaro Acá volaban los nairos En la chapa Claro Ninguno vino a preguntar nada Claro, no vino Por el tema este De la tierra Nada Defensa civil No, nadie Nadie A controlar Viste, por lo menos A asistir No, nadie Nadie Tendrás miedo De que le pase algo Digo yo Pero la gente Está esperando que vengan ellos No para sacarlo Para pelear Sino para que nos den una solución Que nos digan A ver qué es lo que van a hacer Qué es lo que tienen pensado hacer Irnos no nos vamos a ir No Vengan y digan si tienen que ir No nos vamos a ir Yo en mi casa no lo voy a dejar En el techo de mis hijos Y no lo voy a dejar por nadie Yo tampoco lo pienso dejar Así que estoy buscando Un techo para mis hijos ¿Cuánto hace que estás buscando? 11 años 11 años Como dijiste el otro día Claro Sí, sí, sí 10, 11 años Y tenés 8 chicos Tenías 5 5 No, no, pensé que tenías 8 Por favor Había una que tenía 8 No sé quién te dijo Sí, de aquel lado De aquel lado tenía 8 Si, por eso había escuchado 8 Pensé que eras 8 No, yo tengo 5 Yo tengo 4 Está bien Sí Y este es el lugar más Yo no me voy a ir Que menos cosas tiene Porque más allá adelante Ya la gente Por el frío Por todas esas cosas Ya techado Con lona Porque esa gente consigue Tiene recursos Que por ahí consigue Claro Ya están más armaditos Pero nosotros No tenemos nada Ya levantaron Yo de acá no me puedo mover Y ponerle a salir a buscar una lona No me puedo mover Porque estoy sola Yo no tengo Ponerle a alguien Que se quede ahí Claro, como lo dijiste vos No tenés marido No tengo marido No puedo salir a buscar Ponerle en la quema Dicen que hay nylon Que hay lona Pero yo no puedo ir a buscarlo Si dejo solo Corro el riesgo De que se me meta alguien Entonces no me voy a ir Me voy a quedar acá Ya dije Desde el miércoles Me quedo y no Claro, la necesidad De conseguir una vivienda Capaz que Hay una guerra Claro, y son mujeres solas Y mujeres solas Si yo tuviese Un acompañante Que se yo Que me diga Bueno, voy yo Quedate cuidando O andá vos Y me quedo yo Y bueno Pero no No hay nadie Ellas por ahí Me cuidan Pero son segundos Que te distraís Se te mete uno Y no lo podés acá Entonces yo no voy a correr Ese riesgo Ni en pedo De dejar tu casa No, no lo voy a correr Menos ahora que tengo eso Que saltan las paredes Imagina Si vamos Si vamos Si vamos a aquellos Que teníamos filmado A aquel lado A lo que No me voy Conseguiste ahora Menos todavía No lo voy a perder Ni en pedo Ni queriendo No Bueno, la mía está Más entera Vamos pasando por acá A ver si vamos A ver un poco más Cómo está el barrio Y bueno Es la realidad Lo que vos decís Es que Todos quieren Tener lo propio Claro Yo hace 11 años Buscando, alquilando Y tengo los 4 niños Y yo sola Y vivo de la asignación Yo lo que tengo Lo mío No lo voy a dejar Por nada Por mal que venga Quien venga No lo voy a dejar Está bien